Soy Luis Hernacio Lucas, el director general de Cajarroel de Aragón. Este año es el segundo año que ejercemos como patrocinadores de los premios Heraldo del Campo. Para nosotros no cabe duda que es un orgullo poder ser las personas o la entidad que está al lado de Heraldo en unos premios tan significativos para una comunidad como es Aragón, que está relacionado íntimamente con el sector agroalimentario. Este año lo hemos celebrado de una forma completamente diferente al año pasado. Las circunstancias lo requieren, pero estoy convencido que en próximos ejercicios, el año que viene, conseguiremos llenar este salón de actos con las 400 personas que el año pasado pudimos estar aquí disfrutando, acompañando e impulsando a todas las empresas, a todas las cooperativas, a todos los agricultores que hacen posible que día a día nos podamos llevar estos alimentos de calidad a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros establecimientos. Y desde aquí, pues mis palabras de ánimo, de apoyo al sector, al colectivo y a todos los premiados, como no, en un año tan diferente, ya no vamos a decir complicado, sino diferente como el que estamos viviendo.